Hola a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz, soy el fundador y director del Ministerio Internacional de Liberación, Cristo Libera. Bueno, si usted está sufriendo de enfermedades, brujerías, ataques demoníacos, pornografía, drogadicción, miedos o cualquier tipo de problema, este ministerio, esta información es para usted. Ok, además, si usted no sufrirá de eso, pero usted quiere capacitarse en liberación, también esto es para usted, está en el tiempo y momento correcto. Tenemos y estamos en más de 15 países en los cuales tenemos personas, grupos de hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios que practican liberación y sanidad. Y este servicio es completamente gratis, es de nuestro Señor Jesucristo para su pueblo, para su iglesia, para su amada. Toda esta información, todo lo que hacemos acá, lo hacemos por medio de, lo hacemos personalmente o usando la internet, usando los medios tecnológicos, así como la escucha. Entonces, usted puede acercarse a uno de nosotros y con mucho gusto lo ayudamos, sea que vaya a buscar ayuda o usted a capacitarse en liberación, liberación demoníaca o enfermedades raras ahí. Tenemos ya miles de testimonios, puede ir a la página, si usted necesita más información, y además lo invito a que este momento vaya a la página, a nuestra página, criptolibera.org o aquí en Facebook tenemos el canal, denle un me gusta, queremos saber también de usted. Y además queremos tener un millón de seguidores, ¿con qué fin? Porque esas personas seguidoras, usted es el seguidor, se va a convertir también en liberador, y liberador en el nombre poderoso de Jesús, por supuesto, es el que lo hace, pero lo ha usado usted como instrumento de bendición. Así que necesitamos darle un me gusta al canal, y también se va a YouTube, y en YouTube se inscribe, cada información, cada video, cada conferencia que nos trabajamos, usted va a recibirla de inmediato. Así que hermanos, los espero ahí, de ahí en seguir, de este momento, vaya a esa parte para que vean todas esas informaciones. Y recuerden, Jesucristo viene ya, viene pronto, y es por eso que iremos a darle más rápido, más duro aquí en la Tierra, porque en el cielo, no vamos a hacerlo, solamente aquí. Bendiciones pues, así que hermanos, de rapidez, necesitamos que darle a me gusta, aquí hay esta información en YouTube, aquí en Facebook, y también va a ir a la página de internet en YouTube, y en nuestra criptolibera.org. Bendiciones, bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz, soy el fundador y director del Ministerio Internacional de Liberación, Cristo Libera. Si usted está sufriendo de enfermedad, si usted está sufriendo de enfermedad, brujería, bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz, soy el fundador y director del Ministerio Internacional de Liberación, Cristo Libera. Si usted está sufriendo de enfermedad, brujería, ataques demoníacos, pornografía, drogadicción, miedos, o cualquier tipo de problema, este ministerio, esta información es para usted. Además, si usted no sufrirá de eso, pero usted quiere capacitarse en liberación, también esto es para usted, está en el tiempo y momento correcto. Tenemos, y estamos en más de 15 países, en los cuales tenemos personas, grupos de hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, que practican liberación y sanidad. Y este servicio es completamente gratis, es de nuestro Señor Jesucristo para su pueblo, para su iglesia, para su amada. Toda esta información, todo lo que hacemos acá, lo hacemos por medio de, lo hacemos personalmente, o usando la internet, usando los medios tecnológicos, así como la escucha. Entonces, usted puede acercarse a uno de nosotros y con mucho gusto lo ayudamos, sea que vaya a buscar ayuda, o usted a capacitarse en liberación, liberación de muñeca, o enfermedad rara. Tenemos ya miles de testimonios, puede ir a la página, si usted necesita más información, y además lo invito a que este momento vaya a la página, a la página, nuestra página, cripto libera.org, o aquí en Facebook, tenemos la, tenemos el canal, denle un me gusta, queremos saber también de usted. Y además queremos tener un millón de seguidores, ¿con qué fin? Porque esas personas seguidoras, usted es el seguidor, se va a convertir también en liberador, y liberador en el nombre poderoso de Jesús, por supuesto, es el que lo hace, pero lo ha usado usted como instrumento de bendición. Así que necesitamos darle un me gusta al canal, y también se va a YouTube, y en YouTube se inscribe, cada información, cada video, cada conferencia que nosotros hagamos, usted va a recibirla de inmediato. Así que hermanos, los espero ahí, de ahí en seguir, de este momento, vaya a esa parte para que vea toda esa información, y recuerden, Jesucristo viene ya, viene pronto, y es por eso que iremos a darle más rápido, más duro, aquí en la Tierra, porque en el cielo, no vamos a hacerlo, solamente aquí. Bendiciones pues, así que hermanos, de rapidez, necesitamos que darle a me gusta, aquí hay esta información en YouTube, aquí en Facebook, y también va a ir a la página de internet en YouTube, y en www.cristolibera.org. Bendiciones, bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz, soy el fundador y director del Ministerio Internacional de Liberación. Cristo Libera, si usted está sufriendo, de enfermedades, brujerías, ataques demoníacos, pornografía, drogadicción, miedos, o cualquier tipo de problema, este ministerio, esta información es para usted, además, si usted no sufrir nada de eso, pero usted quiere capacitarse en liberación, también, también, esto es para usted, está en su tiempo, está en el tiempo, y momento, correcto, tenemos, y estamos, en más de 15 países, en los cuales, tenemos personas, grupos de hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, que practican liberación, y sanidad, y este servicio es, completamente, gratis, es de nuestro Señor Jesucristo, para su pueblo, para su iglesia, para su amada. Toda esta información, todo lo que hacemos acá, lo hacemos por medio de, lo hacemos personalmente, o usando la internet, usando los medios tecnológicos, así como la escucha. Entonces, usted puede acercarse a alguno de nosotros, y con mucho gusto lo ayudamos, sea que vaya a buscar ayuda, o usted a capacitarse en liberación, 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 de liberación, demoníaca, o enfermedad rara, ahí, tenemos ya miles de testimonios, puede ir a la página, si usted está, más información, y además, lo invito, a que este momento, vaya a la página, a la página, nuestra página, criptolibera.org, o, aquí mismo en Facebook, tenemos la, tenemos el canal, denle un me gusta, queremos saber también de usted, y además, queremos tener un millón de seguidores, ¿con qué fin?, porque esas personas seguidoras, usted es el seguidor, se va a convertir también en liberador, y liberador, en el nombre poderoso de Jesús, por supuesto, es el que lo hace, pero lo ha usado usted, como instrumento de bendición, así que necesitamos darle un clic, me gusta, al canal, y también se va a YouTube, y en YouTube se inscribe, cada información, cada video, cada conferencia, que nosotros hagamos, usted va a recibirla, de inmediato, así que hermanos, los espero ahí, de ahí, en seguir, de este momento, vaya a esa parte, para que vea toda esa información, y recuerde, Jesucristo, viene ya, viene pronto, y es por eso, que iremos más rápido, más duro, aquí en la tierra, porque en el cielo, no vamos a hacerlo, solamente aquí, bendiciones, pues, así que hermanos, de rapidez, necesitamos que darle a me gusta, en aquí, hay esta información, en YouTube, aquí en Facebook, y también va a ir a la página de internet, en YouTube, y en otras criptolibera.org, bendiciones, bye, bendiciones, a todos, le hablo, le digo algo, usted quiere aprender sobre liberación, quiere volver a ser una persona experta en liberación, en el poder de Jesucristo, tenemos la herramienta para usted, tenemos una escuela, esta escuela de liberación, una primera escuela internacional, de liberación cristiana, cristiana, gratis, y la hacemos por internet, online, así que, si usted quiere aprender sobre liberación, este es su momento, este es su lugar preferido, así que hermanos, los espero ahí, váyanse ahí, y de paso, a Feelings en nuestro canal de YouTube, y también de Facebook, a mí dice Facebook, aquí el canal de Facebook, Cristo Libera Internacional, coloque ahí, me gusta, y también comparte a su amigo, que haga lo mismo, necesitamos que, de agregar a un millón de personas, un millón de personas, que hagan liberación, así que, pues, pero, bye, hey, con usted, le hablo, le digo algo, usted quiere aprender sobre liberación, quiere volver a ser una persona experta en liberación, en el poder de Jesucristo, tenemos la herramienta para usted, tenemos una escuela, esta escuela de liberación, una primera escuela internacional, de liberación cristiana, cristiana, gratis, y la hacemos por internet, online, así que, si usted quiere hacer, aprender sobre liberación, este es su momento, este es su lugar preferido, así que hermanos, los espero ahí, váyanse ahí, y de paso, al feelings en nuestro canal de YouTube, y también de Facebook, a mí dice Facebook, aquí el canal de Facebook, Cristina Rivera Internacional, coloque ahí, me gusta, y también comparte a su amigo, que haga lo mismo, necesitamos que, de agregar a un millón de personas, un millón de personas, que hagan liberación, así que, pues, pero, bye, hey, con usted, le hablo, le digo algo, usted quiere aprender sobre liberación, quiere volver a ser una persona experta, en liberación, en el poder de Jesucristo, tenemos la herramienta para usted, tenemos una escuela, esta escuela de liberación, una primera escuela, internacional, de liberación, cristiana, cristiana, gratis, y la hacemos por internet, online, así que, si usted quiere hacer, aprender sobre liberación, este es su momento, este es su lugar preferido, así que hermanos, los espero ahí, váyanse ahí, y de paso, al feelings, en nuestro canal de YouTube, y también de Facebook, a mí dice Facebook, aquí el canal de Facebook, Cristo Libera Internacional, coloque ahí, me gusta, y también comparte a su amigo, que haga lo mismo, necesitamos que, de agregar a un millón de personas, un millón de personas, que hagan liberación, así que, pues, pero, bye, hey, con usted, le hablo, le digo algo, usted quiere aprender sobre liberación, quiere volver a ser una persona experta, en liberación, en el poder de Jesucristo, tenemos la herramienta para usted, tenemos una escuela, esta escuela de liberación, una primera escuela, internacional, de liberación, cristiana, cristiana,